Bueno, vamos a hacer un circuito con dos resistencias en serie, ¿vale? Entonces voy a seleccionar el lápiz, que si no... No voy a pintar, y voy a pintar un circuito. Mira, mira, esto es una resistencia, ¿vale? Ahora lo represento de otra manera, pero yo lo voy a representar así, me parece más romántico. Y tiro... Hombre, el dibujo la verdad es que... ¿Qué hace lo que me pasa? Bueno, lo voy a explicar. Venga, el voltaje, que es lo que tiene la pila, es de cuánto? 5 voltios, por ejemplo. Y una resistencia va a tener... La 1 va a tener 2 ohmios, y la 2 va a tener 8 ohmios, ¿vale? Para sumar dos resistencias en serie, se suma tal cual. R1 más R2. Entonces la resistencia total es 10 ohmios. Teniendo en cuenta la resistencia total, nos queda un circuito donde tenemos un voltaje, una resistencia, y ya está. El voltaje vale 5, la resistencia vale 10. Para recordar la fórmula, te recuerdo el triangulito del amor, que le llamo yo. Mira. Este triangulito pone... No tenemos así. ¿Hm? Eso. Bueno, pero... Yo es que soy así, y como esto es verano, ¿vale? Entonces esto es una señal como de tráfico triangular, que significa prohibido. Y esto no te voy a decir lo que es, pero te lo puedo imaginar. Entonces aquí, prohibido esto. Prohibido bañador. ¿No te lo había imaginado? Es que una playa no vista. Bueno, entonces, según eso, la intensidad es igual al voltaje, que es 5, partido la resistencia, que es 10. Por tanto, la intensidad es 0,5 amperios. Y ahora voy a calcular el voltaje que hay en la primera resistencia y en la segunda resistencia. ¿Te acuerdas que te dije que el voltaje se repartía entre los dos aparatos? Bueno, pues el voltaje es en 1, en la intensidad, que es 0,5, por la resistencia, que es 2. Por tanto, el voltaje en la primera resistencia es 1 voltio. Y el voltaje en 2 es 0,5, que es la intensidad, por 8, que es 4 voltios. Y la suma de estos dos voltajes, 1 más 4, da 5 voltios. ¿Vale? Con esto terminamos esta explicación. Ahora, para hacer el ejercicio, ya no tengo que hacerle la pizarra. Imagínate que me rompo las piernas, ¿vale? O me las cortas tú con las... Me pego un tiro y me matas. Ya, ya, me da igual, es para eso. Entonces yo lo puedo hacer aquí, para un profesor que está impedido de cintura para abajo. Pues tiene para explicar. Bueno, vamos al lío. Ah, sí, circuito, su voltaje... Y ahora vamos a poner una resistencia en serie y dos en paralelo. ¿Vale? Ya está. Uy, 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 uy. Bueno, el voltaje yo voy a poner 5 voltios. Esta resistencia es de cuánto? De dos. Poco, ¿no? Y esta, por ejemplo, de tres y de... Y de nueve. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Y más? ¿Qué es lo primero que hago? Sumar las que están en paralelo. Entonces, para sumar en paralelo me quedaba... Poner RP. Igual a... Bueno. Era... Multiplicar las de arriba, tres por nueve. Y sumar las de abajo, tres más nueve. Veintisiete partido doce. ¿Cuánto es? Dos con veinticinco. Dos con veinticinco. Ohmio. Fíjate, ahora se nos queda este circuito. Con dos resistencias en serie. Y al sumarla es dos más dos coma veinticinco. Me queda un circuito con una sola resistencia. Que vale cuatro coma veinticinco. ¿Vale? Y el voltaje es cinco voltios. Puedo calcular la intensidad como el voltaje partido la resistencia. Entonces, ¿cuánto vale la intensidad de este circuito? ¿Venga? ¿Eh? A piparra electrónica, ¿no? ¿Eh? A piparra electrónica. Pero con la llave. Vámonos, no tenemos tanto. Uno coma... Siento... Uno coma... Ciento setenta y seis amperios. ¿Vale? Ahora mírame. Ahora voy a calcular el voltaje. Mírame. En la uno. Y el voltaje en la dos. La intensidad es la misma. Uno ciento setenta y cinco. Por... El voltaje... Digo, la resistencia en cada uno. Dos y dos coma veinticinco. ¿Cuánto da la primera? Secretaria. Abogado. Abogado. Sal ratita. Pero dímelo, que se te escuche. Dos coma treinta y cinco V. ¿Y la segunda? Dos coma... Dos coma... Dos coma... Sesenta y cinco. Que sumando la da, cinco voltios. Y ahora me falta calcular la intensidad. Que le voy a llamar. Intensidad uno, intensidad dos. Que recorre estas dos ramas. Y el voltaje que hay entre este punto y este punto, ¿cuánto es? Dos coma sesenta y cinco, que es el voltaje dos. ¿Vale? Pues entonces va a ser dos coma sesenta y cinco partido tres y dos coma sesenta y cinco partido nueve. ¿Cuánto es? Cero coma ocho ocho tres y... No puede... Así puede ser. Cero coma veintinueve. Que sumada dan uno coma ciento setenta y cinco. Y con esto terminamos el ejercicio. Todo mejor. Bueno. Vamos a hacer otro circuito eléctrico. Esta vez en paralelo. Entonces ponemos un voltaje y dos resistencias en paralelo. Es decir, una y debajo otra. ¿Vale? Y aquí cerramos el circuito. Vamos a hacerlo igual que el de antes. Voltaje de cinco voltios. Resistencia uno, dos ohmios. Y resistencia dos, ocho ohmios. Ahora, la resistencia total en una resistencia en paralelo es... Uno partido la resistencia total es... Uno partido la resistencia uno. Más uno partido la resistencia dos. Operando con fracciones nos queda que el mismo conmúltiplo de los denominadores es R1 por R2. Y aquí quedaría R2 más R1. Vamos, que si lo ordeno y lo pongo bonito, Me queda que la resistencia total es R1 por R2 partido R1 más R2. Entonces en este caso la resistencia total sería... Dieciséis partido diez. ¿Vale? Uno coma seis ohmios. Ahora... Vamos a calcular el voltaje del circuito. Suponiendo que solo hubiera una resistencia equivalente de uno coma seis ohmios. La intensidad es el voltaje partido la resistencia. Así que en este caso sería cinco partido uno coma seis. Que da... Ocho. ¿No? Cinco. ¿No? ¿Y yo por qué he dicho once? Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en cero coma seis. Cero coma ciento veinticinco amperios. Esta es la intensidad total. ¿Vale? Mira. Esto quiere decir que esta intensidad total se divide en dos ramas. Una por aquí que la vamos a llamar I1. Y otra por aquí que la vamos a llamar I2. Pero la suma de los dos tiene que dar tres coma ciento veinticinco. Entonces vamos a calcular la intensidad A1. La intensidad A1 sería voltaje 5 partido de la resistencia 2. Que es 2,5 amperios. Y la intensidad A2 sería... Ocho. Perdón. Cinco que es el voltaje partido de ocho que es... ¿Cuánto es? Cero coma seiscientos veinticinco, ¿no? Y fíjate que la suma de las dos da efectivamente... La suma de las dos da 3 coma ciento veinticinco amperios. Entonces cuando hay dos resistencias en paralelo... El voltaje se mantiene entre esos dos puntos que es 5 voltios. Y se reparte entre las dos resistencias según esta fórmula. ¿Vale? ¡Oh!